Ronda de chistes malos, pero gustosos. Mamá, en el cole me llaman despistado. Niño, que esta no es tu casa. La maestra le pregunta a Kong. Si yo digo fui rica, es tiempo pasado. Pero si digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación. Soy celíaca. Encantado, yo antoniaco. ¿Sabes cuánta leche da una vaca en su vida? Pues la misma que en bajada. Dos tontos en un tren. ¿Ves qué rápido pasan los postes? Sí, en el viaje de vuelta volvemos en poste. Va Kong a su madre y le pregunta. Mami, mami, ¿los caramelos de chocolate caminan por la pared? Pues no, Kong, los caramelos no caminan. Ah, pues entonces me he comido una cucaracha. A mí me gustaría vivir en una isla desierta. A mí también. Joder, ya empezamos a llenarla. A ver, Kong, ¿qué me dices de la muerte de Napoleón? Que lo siento mucho, señorita. Estás obsesionado con la comida. No sé a qué te refieres croquetamente. Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado. Me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. ¿Por qué le dio un paro cardíaco a la impresora? Parece que tuvo una impresión muy fuerte. Kong, si no apruebas el examen de mañana, olvídate de que soy tu padre. Al día siguiente. ¿Cómo te ha salido el examen? ¿Y tú quién eres? Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Paraguayo. Una familia ocupó un terreno en Hawái. Ahora a ver quién la desaloa. Se abre el telón. Acto 1. Una piedra. Acto 2. La misma piedra. Acto 3. Sigue siendo la misma piedra. Se cierra el telón. Nombre de la obra. Rocky 3. Parece que su tos ha mejorado. Es que estuve practicando toda la noche. La profesora le pregunta a Kong. ¿Qué puede decirme de la muerte de Napoleón? Que lo siento mucho. Kong, ¿cuánto es 2x2? Empate. ¿Y 2x1? Oferta. ¿Cómo queda un mago después de comer? Magordito. ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre cambia de tema. ¿De dónde vienen los hamster? De Hamsterdam. Kong llega tarde al colegio y la profesora le pregunta. ¿Por qué llegas tarde? Me quedé dormido soñando con un partido. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues hubo un empate, prórroga y además penaltis. Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné, pero no. Kong, ¿por qué las manzanas se caen de los árboles? Sencillo, maestra. Porque no usan escaleras. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? ¿Me tienes frito? Kong entra en el hospital y el médico le pregunta. ¿Qué te trae por aquí? La ambulancia. Kong, ¿cómo te imaginas tu escuela ideal? Cerrada. María, dime una palabra que tenga muchas o... Goloso, profe. Genial. Kong, dime tú una que tenga muchas más o... Gol. Gol. Dile a tu hijo que deje de imitarme. Kong, deja de hacer el imbécil. Kong, ¿cuál es la última letra del abecedario? La O. Es la Z. Kong, ¿qué va, profe? Si fuera así, se llamara abecedarios. Mamá, esta noche no me esperes. ¿Por qué? Porque ya he llegado. Mamá, hoy hemos aprendido a hacer explosivos. Muy bien, Kong. ¿Y mañana qué haréis en el colegio? ¿Colegio? ¿Qué colegio? Kong, tráeme al bebé. Hay que esperar a que se ponga a llorar. ¿Por qué? Porque no sé dónde lo he dejado. El profesor a un alumno. Kong, si voy a la feria y me como cuatro peras, nuevo manzanas, siete piñas y doce plátanos, ¿cuál es el resultado? Dolor de barriga. A ver, Kong, ¿qué ocurrió en el 1812? ¿Cómo quiere que lo sepa si no había nacido? En clase. Kong, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles. Dime cuál chiste fue el más letal.